Hola Franky López, hoy vamos a dar una vueltecita aquí en la moto que vamos a ver cómo se va a poner el linchón aquí Si preguntan cómo se la pasan en Arandas Ay, ay, ay ¿Qué es? Un día aquí en Arandas, Alisco ¡Listos para dar la vuelta! Si se preguntan cómo se la pasan aquí en Arandas, miren, para que ustedes vean mismo Y así es como se la pasan aquí en un Arandas, Alisco Nomás, por nomás, se van a echar una cabalgata con la banda y todo ¿Qué más quieren? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y así es como la pasamos aquí en Aranda, Jalisco, ahí estamos, hasta la otra.